Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para las que me veis todas las semanas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy me he maquillado, pero tengo el pelo tal como me he bañado, lo tengo pues eso, sin peinar mucho, porque hoy nos vamos a arreglar juntas, ya que tengo este paquetito de aquí, de Amazon, que me ha llegado y son unas extensiones extra extra largas, así que nos las vamos a poner. Os voy a enseñar como me las pillo yo, como nos peinamos, os voy a hablar de la calidad, de la largura, del espesor, de todo, quédate ahí donde está y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, me han llegado esta semana estas extensiones de aquí, las voy a sacar para que las veáis. Es de esta marca, venden a través de Amazon y me ofrecieron probarla, pone que pelo 100% remy, es decir, pues eso, 100% humano, real, y pues tiene de longitud 24 pulgadas, que son 60 centímetros, y el color que yo me pedí es el número 6, que es el castaño claro tirando a rubio. Las voy a sacar y os las voy a estar enseñando, mirad que largo es la bolsa, porque son las más largas, y luego te viene pues eso, en tu sobrecito de Amazon, de cartoncito, súper bien, y las extensiones vienen como por tandas, por fases, las que estoy acostumbrada a utilizar extensiones, lo sabréis. Bueno, yo decir que en mi juventud, que considero de los 18 a los 28 que nació mi niña, siempre he tenido la menina súper larga y súper abundante, pero siempre también he querido probar y ponerme cosas, he tenido extensiones de clip, me las he puesto de nudo brasileño, de cosida a la cabeza, he tenido de todas, así que en esta ocasión me las han mandado de clip, os voy a enseñar la capa porque tiene 170 gramos, o sea que trae bastante, aquí tenemos una capa, dos capas, o sea cada capa lleva sus clips y va independiente, las voy a ir separando, dos, aquí va la tercera, tres, cuatro, algunas son más anchas y otras son más estrechas en la longitud, y todas traen los clips, cuatro hemos dicho, cinco, aquí viene otra pequeñita, cinco, seis, siete porque vienen pequeñas para los laterales, y por aquí se me ha caído otra, y ocho, o sea lleva ocho capas de extensiones, porque el pelo es el número seis, las extensiones siempre se pueden teñir a oscura, pero no es muy recomendable teñirlas a claro, o sea que siempre es mejor elegir un tonito más claro, que yo creo que no me he equivocado mucho, que... el color yo creo que no me he equivocado mucho, de todas formas ahora la vamos a rizar, que se disimula un montón más, siempre es mejor elegir un tonito que te quede un poquitín más claro, porque siempre después de echar tú unas mechitas, oscurecerlo un poquito a razón de tu pelo, que comprártelo muy oscuro y luego tenerle que echar de coloración, porque ahí si te las cargas, se pueden lavar, se pueden ondular o alisar con plancha, siempre que no supere los 200 grados, porque es recomendable también para tu pelo, y para el pelo de la extensión, porque a lo que más, y os voy a explicar un poquito cómo me las coloco yo. Bueno chicas, deciros que yo lo primero que hago siempre es empezar de abajo hacia... o sea, poner primero la más abajo en el cogote y luego ir subiendo para la cabeza y de último poner la de los laterales, tú ya vas viendo la anchura que necesitas, te las vas midiendo, y si te quieres poner todas, si te quieres dejar algunas sin poner, si estas te las quieres poner las de aquí, si no quieres ponértelas, eso ya es a gusto de cada una y de la cantidad de pelo que tú tengas, yo siempre lo que hago es recogerme el pelito con una pinza, por ejemplo, voy a dejar este poquito de aquí para engancharlo, y el resto me lo agarro arriba en un moño, espero que se vea bien, porque estoy yo sola y nadie me puede grabar. Siempre con un peine finito, en esta ocasión he cogido yo el de mi niña, pero siempre es bueno escaldar para arriba, o sea, escaldadito para que al enganchar el clip se quede bien enganchado y no, si tienes el pelo muy liso o tal, que no se te escape hacia abajo, así que viendo las extensiones, la anchura que tiene, pues por ejemplo, me voy a medir esta, esta quedaría ancha, no sé si se aprecia, voy a coger otra más estrechita, como por ejemplo esta, creo que me va a ir perfecta, y la colocaría, se abren los clips, y la colocaría, primero empuja hacia arriba y mete hacia abajo, lo más pegado a la raíz, y hacemos igual, y así estaría el primer mechoncito, voy a ponerme el resto de capas detrás de cámara, me lo vais a estar viendo, pero lo voy a hacer detrás de cámara, para enganchármelo bien, y ahora cuando las tenga todas puestas, os lo enseño. Bueno chicas, extensiones colocadas, me han sobrado estos tres grupitos de aquí, que son como los más finitos, como para las patillas, pero como el otro me ha cubierto muy bien, y lo que no quiero es, por ejemplo, que al moverme el pelo se me vea por aquí, pues esta no me la he querido poner, pero es que son 170 gramos, o sea que tenéis gramos de sobra, siempre que os pongáis extensiones, por lo menos, bueno estas son las más largas, si habéis dado cuenta, son 60 centímetros de larga, y me lo voy a rizar, porque siempre que pongáis extensiones, a mí personalmente, me gusta muchísimo más ondularlo, porque se integra la extensión con tu pelo, tanto de color como de largura, y parecen mucho más naturales, que si te los dejas liso, se nota bastante más la extensión, así que personalmente, a mí me gusta, pues eso, ondularlo, así que es lo que vamos a estar haciendo, voy a coger la plancha, voy a empezar a ondular el cabello, lo voy a dividir en dos partes, y lo vais a estar viendo, deciros, pues eso deciros, que mientras nos ondulamos el cabello, que la tienda Tess Air oficial, que vende por Amazon, pues he conseguido un código de descuento, del 15%, porque ya que me lo han mandado a mí, para probarla, pues le he dicho que por favor, si alguno os animáis a comprarla, pues un código de descuento, que os lo dejaré todo en la cajita de información, tanto los links directos, como el código de descuento, y vamos a ponerlo más a la hora, y a rindar este menón, de quien quiere. Pues bueno chicas, ya estamos aquí, mirad como ha quedado el pelo, el color me parece que es perfecto, o sea me va perfecto, yo he cogido el número 6, os vuelvo a repetir, 60 centímetros, 170 gramos de grosor, todas traen el mismo grosor, dependiendo, o sea, el grosor son 170 gramos, y luego lo que sí puede variar, pues eso, 50, 40, 60, 60 creo que son las más largas, y pues eso, que el color número 6, que estoy encantadísima, deciros que al ondularlo, no ha olido a sintético, o sea que tienen buena pinta, y os digo que yo he tenido extensiones, de todas las clases, de todos los pelos, esta pone que es 100% remy, y pues cuando son sintéticas, nada más pasarle la plancha, te huele a plástico quemado, y ya sabes que las extensiones son malas, así que no me ha olido a, simplemente como tu pelo, no ha olido a nada extraño, como sintético, o como plastiquito, y por eso, que si queréis tener un melenón como este, y eso, y muy bella una fiesta, una boda, tampoco, habrá gente que se la ponga todos los días, pero hay gente que también lo quiere para un día en concreto, me encantó con mis extensiones, es que mirad que melenón, y voy a intentar hacerme una toma, de todo el pelo, para que me lo veáis mejor, aquí en la ventana, porque hoy se levanta el día gris, nublado, y no se ve la luz que a mí me gustaría, pero bueno, es que, que no tengo nada de decir, que es que se ve a simple vista, que me encanta el melenón, y el color, es que me chifla, me chifla, y no se está apreciando en la cámara, tal como se ve en la realidad, me estoy viendo justo enfrente, que tengo un espejo, y me encanta el pelito como me ha quedado, así que, espero que os haya gustado este tipo de vídeos, que es un tipo diferente, pero quiero traer cositas nuevas, pues esos, peinaditos, cosas para estas navidades, si no os queréis, y pues ya está, que os voy a enseñar bien, en un clip, cómo queda la melina por atrás, y que nos vemos en un siguiente vídeo, si te ha gustado mucho este, déjame de aquí arriba, que yo lo sepa, y siga haciendo reseñas, de productos nuevos, baratitos y económicos, que me manden, para, pues yo decirte a ti, si merece la pena que te gaste el dinero, o no te merece la pena, en esta ocasión estoy súper contenta, y que nos vemos en el siguiente vídeo, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que hay vídeos nuevos, todas las semanas, de ropa, de shane, de outfit, de, ahora vienen las navidades, y os voy a enseñar las tienditas, lo que hay por aquí, lo que hay por allí, outfit para vestirte, noche vieja, noche buena, maquillaje, todo, 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 por cierto, el maquillaje que llevo hoy, es de la paletita, de, W7, Socialite, que es, la, el clon de la Huda Beauty, que también la tengo, y los colores son impresionantes, así que, si no te quieres perder, todas estas cosas, que traigo, nuevas, por el canal, que ahora sí, vienen una fecha, muy, que muy, que muy bonita, fíjate de donde está, y, nos vemos en el siguiente, mañana, chau, 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 ¡Gracias!